Hola queridos amigos, muy bienvenidos a un nuevo programa de Picadas de la Valle TV, prepárate porque el día de hoy te voy a estar contando de algo que ha superado todas las expectativas, si, todas las expectativas, estamos sorprendidos, no podemos creer lo que vamos a vivir el lunes 9 de julio, un feriado mucho más que espectacular, ¿por qué? porque desembarcan en Mendoza todos, no uno, todos, algo histórico, nunca visto, todos los mejores 6 y 8 cilindros de Argentina que vienen a Picadas de la Valle, muchos a probar por primera vez el VHT y se enfrentarán a los número 1 de Mendoza a todo el Team Torque, al Team de Pelado Sport y cómo no iba a estar presente el auto récord argentino también Lucas González dice presente, una fecha única, espectacular, muy cerca ya de lo que es Copa de las Naciones por lo cual esto ha traído la atención también de muchísimos pilotos ya que vamos a tener una pista en similares condiciones a lo que es Copa de las Naciones, con mucho pegamento y en busca de muy buenos tiempos lunes 9 de julio, un feriado más que espectacular, se me va a ser imposible contarte todos los autos que vienen como la Chevy de Lagoa, el Team Piedigrosi de Buenos Aires, bueno vienen autos realmente increíbles no sé cómo hacer para contarte porque se me hace hasta lío en la cabeza entra en www.picadasdelavalle.com, visita nuestro Facebook, visita el evento que hemos armado del 9 de julio en Facebook y ahí vas a poder ver un poquito la gran cantidad de pilotos confirmados para esta fecha más que espectacular, una fecha realmente histórica, vamos a hacer temblar el asfalto de la valle algo muy pero muy bueno, que te digo, que vayamos a ver una picada, una picada de autos seguimos acelerando en picadas de la valle TV El Team Piedigrosi, los mejores 6 y 8 cilindros de Buenos Aires viví el gran duelo Ford Chevrolet podrás ver a Lucas González con su BMW Turbo desde Mendoza, el equipo completo de Vladimir Sumer con la Super Chevy V8 Biturbo y el Chevrolet 400, la flecha de plata el Team Torque, con el auto record de Fernando Llinar Juan Carlos Lagoa llega desde el sur desde Mar del Plata, la Chevy V8 de Ale Martínez 9 de julio, desde las 10 de la mañana un feriado espectacular en picadas de la valle seguimos aquí queridos amigos en picadas de la valle TV le pido ahora a nuestro querido director Gustavito Lenarducci que vaya mostrando alguna de las fotos de los autos que nos han ido confirmando hay videos también que los pueden ver en nuestro Facebook fecha impresionante, la del lunes 9 de julio un feriado más que espectacular ¿qué podemos hacer ahora? mientras vos vas viendo atrás fotos de alguno de los autos podemos ir a ver imágenes de cuando nos visitaba Fernando pidieron si nos visitó vemos algunas imágenes ahora ¡másanned! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar acá! Y bueno, a ver si te puedo sacar algo, ¿cómo te decidiste en armar ese auto tan fuerte? ¿Cómo empezó todo? Y se empezó despacito un auto que compramos hacia la 3 allá en Buenos Aires así que fue como que corrimos 4, 5 meses y nos decidimos a empezar a armar bien una sola vez. Y así fue. ¿Pensaste alguna vez lograr esto que estás logrando? No, la verdad que bajar los ocho lo veíamos como una meta muy lejana, pero la verdad que el laburo de Fernando es impresionante y cada vez bajamos más los tiempos. Es lindo cuando uno se labura, cuando hace mucho sacrificio, porque nos cuesta un montón las cosas que hacemos y verlo reflejado en los relojes, eso es impresionante. Muy lindas imágenes, le damos la bienvenida a Machena, una ferretería industrial espectacular que se suma a la lista de sponsor de Picadas de la Valle. ¿Qué te decía? ¿Veías en las imágenes la Chevy V8 de Ale Martínez? Preparate porque va a estar presente. Y en el próximo bloque, después de la pausa, te muestro nuevamente imágenes de esta Chevy V8 espectacular. Machena Online es una ferretería online. Vos entrás a machenaonline.com, elegí tu taladro, amoladora, compresor o la máquina que necesites y la compras. ¡Machena Online! Machenaonline.com, tu ferretería a un clic. El Team Perigrosi, los mejores seis y ocho cilindros de Buenos Aires. Viví el gran duelo Ford Chevrolet. Podrás ver a Lucas González con su BMW Turbo. Desde Mendoza, el equipo completo de Vladimir Sumer, con la Super Chevy V8 Biturbo y el Chevrolet 400, la flecha de plata. El Team Torque, con el auto record de Fernando Llinar. Juan Carlos Lagoa llega desde el sur. Desde Mar del Plata, la Chevy V8 de Ale Martínez. 9 de julio, desde las 10 de la mañana. Un feriado espectacular en Picadas de la Valle. En la Valle se inauguró el playón deportivo del barrio República del Perú, en la ciudad Tulumaya. Una concreción lograda con el esfuerzo compartido entre la unión vecinal y el municipio. Los vecinos de la zona realizaron las gestiones y lograron la donación del terreno en que la Municipalidad de la Valle ejecutó la construcción de este espacio deportivo. El playón, que permite generar distintas actividades de contención a niños, adolescentes y jóvenes de este sector, posee una superficie de 1.125 metros cuadrados, con cierre perimetral, a lo que se suma un núcleo sanitario con duchas incluidas. También consta de luminarias de LED y demarcación de canchas de básquet, volei y fútbol 5. Además, como complemento de la obra, se realizó la prolongación de la calle que brinda el acceso a este playón, incluyendo la extensión de redes de agua potable, eléctrica e iluminación pública. Más plazas en la Valle. A partir del Programa Municipal de Participación Ciudadana, los vecinos del barrio Santa Cecilia ya tienen el diseño de su plaza. Este programa cuenta con el acompañamiento y asesoramiento de técnicos municipales en la evaluación, cálculo y diseño de los proyectos que propone esta comunidad. La plaza contendrá mobiliarios, juegos, cestos de basura, luminarias y paseos saludables. Está previsto que la obra se habilite el próximo año. Diesel Botanic, La Valle 506, Maipú. Covarrubias Rectificaciones. Rectificación de motores diésel y nafteros. Covarrubias Rectificaciones. 50 años de trayectoria. Covarrubias Rectificaciones. Salta 931, Ciudad Mendoza. Vení a lo moro y viví el mundial. Aprovechá nuestros postres helados por 10 unidades a 150 pesos. Además, disfrutá un kilo de helado por 160 pesos. Y de regalo, te llevas nuestro super vaso Messi. Y con tus compras lo moro, prepárate para ganar. Sorteamos 6 televisores Smart TV de 39 pulgadas, 10 camisetas y 10 pelotas oficiales de la Selección Argentina. En mayo, date un gusto mundial con helados lo moro. Auténtico sabor artesanal. Sandbox. Encomiendas nacionales e internacionales. Transportamos soluciones. 25 de mayo, Hidrorego, Guaymallén. A metros de la terminal de Omnibus. Volvemos de la pausa, queridos amigos. Y prepárate porque vamos a tener un 9 de julio, un feriado espectacular. Declaran la independencia los 6 y 8 cilindros. Y prepárate porque también están los alta gama que quieren desafiar a los 6 y 8 cilindros. Los superclásicos con los modernos hacen una fiesta, una verdadera fiesta de la aceleración. Una fecha increíble. Como te había prometido, te voy a volver a mostrar imágenes de la Chevy V8 de Ale Martínez que viene de Mar del Plata. Una Chevy con motor V8 increíble que estuvo presente en Copa de las Naciones. El Team Perigoso. Los mejores 6 y 8 cilindros de Buenos Aires. Viví el gran duelo Ford Chevrolet. Podrás ver a Lucas González con su BMW Turbo. Desde Mendoza, el equipo completo de Vladimir Sumer. Con la Super Chevy V8 Biturbo. Y el Chevrolet 400, la flecha de plata. El Team Torque con el auto record de Fernando Llinard. Juan Carlos Lagoa llega desde el sur. Desde Mar del Plata, la Chevy V8 de Ale Martínez. 9 de julio, desde las 10 de la mañana. Un feriado espectacular en Picadas de la Valle. Excelentes imágenes nos mostraba Gustavo siempre sorprendiéndonos. Y bueno, lunes 9 de julio, feriado espectacular. Tuvimos otra gran fecha que fue el Día de la Bandera. Un miércoles muy lindo donde también estuvo presente Lucas. Te vamos a pedir que para el 9 de julio seas puntual. ¿Por qué? Porque a las 3 de la tarde con todo el sol tenemos que pintar la pista para que seque rápido el pegamento. En el Día de la Bandera cometimos el error. Hay que reconocerlo, cuando uno comete el error hay que reconocerlo. De pintar la pista con pegamento muy tarde. Con el frío costaba que secara y se alargaron los tiempos. Vamos a pintar la pista a las 2 y media, 3 de la tarde. Y a partir de esa hora de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, arrancan todas las categorías libres. Tenés que ser muy puntual, el predio va a estar abierto desde las 10 de la mañana. Y sí o sí, a partir de las 2, 2 y media de la tarde, empiezan a correr todas las categorías libres. Una fecha para alquilar balcones, como decía mi abuelita. Fecha más que espectacular. Lunes 9 de julio. Esa es la cita a las 10 de la mañana. Toca el turno de que te mostremos lo que nos comentaban los pilotos en el Gran Premio Día de la Bandera. Ese miércoles 20 de junio que fue otro ferio espectacular. Leo, ¿cómo estás? ¿Es la primera vez que estás aquí en Picadas de la Valle? Sí, la primera vez. Acá en Picadas de la Valle es la primera vez. Bien. ¿Quién te acompaña? Mi viejo. A ver, le vamos a preguntar al papá que acompaña al chico acá. Hola, ¿qué tal la audiencia? Muy buenas tardes. Sí, hoy día hemos traído para que bude acá en la Valle. Vamos a ver qué pasa hoy día en la 10 con el auto. ¿Qué preparación tiene el auto? Contanos un poquito. La preparación es mecánica, está todo un 1.6, llevaba 1.680 porque tiene pistones de 88 nada más. Muy sencillo, el casco es un casco original, lo único que no tiene es su paquete elástico atrás. La jaula es totalmente segura porque es un auto que se estaba diseñando para correr en el Sonal en la 1.4. Y bueno, tenemos un auto bastante, bastante pesado. O sea, Leo, ¿la expectativa cuál es? Sí, la expectativa hoy es hacer las cosas bien y ver si podemos pellicar algo en la 10. Alex, contanos, es la primera vez que venís, ¿no es cierto? Sí, es la primera vez y venimos armando el Fiat. Venimos armándolo hace dos meses más o menos. ¿Vos sos el mecánico? Yo soy el mecánico, sí. No, no tiene mucho, el motor es 1.6 original, una leva de 11 y carburador de Fiat 1. Y bueno, con eso nos gasta mucho y anda en la calle y también se viene a divertir a la Fiat de vez en cuando. Bueno, y esperando, ¿qué cosa? ¿Cuál es la expectativa? La 11. ¿Y qué pretendes de la 11? Pretendemos llegar a primero. Lo que más lejos se pueda, con poco lo que más lejos se pueda. Yo nos metimos en la 12 y nos caímos. Estamos con Ezequiel, ¿de dónde nos visitás, Ezequiel? De la provincia de San Juan. Bien, ¿es la primera vez que venís? No, ya hemos venido unas cuantas, venimos seguidos, somos habituidos acá al lugar. Bien, ¿y cómo te ha ido? ¿Hoy cómo ha sido la jornada? La verdad que no fue mi día hoy, estuve medio flojo con el semáforo. Pero bueno, no siempre nos va a ir bien. Pasa. Escuchame, ¿y te seguís preparando para el resto del año? Y vamos a ver si venimos mejor armaditos para la Copa de las Naciones, es a dónde apuntamos. ¿Cuál es la preparación del vehículo? Y tiene leva, tiene la tapa laburada, múltiples escapes, embragues sinterizados, tiene unas cositas. Bueno, muchas gracias por venir y esperamos que vuelva, sobre todo para octubre. Gracias a ustedes y esperemos que en octubre estemos acá. Estamos con Juan Manuel, que viene de San Martín. Juan Manuel, contanos cómo ha sido la jornada de hoy. Bien, acá estamos esperando la once, recién arrancamos, recién tiramos una sola vez y ganamos, así que estamos esperando que nos llame. ¿Contentos para la segunda vuelta? Sí, eso seguro. Y a ver si repetimos hace dos años o ganamos este mismo premio. Salimos primero en la once. Bien, entonces esperando ese mismo resultado. Ojalá que sí. Bueno, ¿venís acompañado? Sí, venimos con los chicos de taller y con otros dos autos más. ¿El mecánico? El mecánico está en la tribuna. Ah, bien. Se viene a hacer el asado, ¿no? Está bien. ¿La preparación del vehículo? Tiene motor de FIA 1, o sea, 1006 y bueno, está a palera, de todo un poquito. ¿Te estás preparando para algún otro evento? Y sí, vamos a ver si llegamos al 9 de julio y si no, bueno, seguiremos esperando. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir y esperemos que tengan muchísima, muchísima suerte. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchos saludos. El Team Pedigrosi, los mejores 6 y 8 cilindros de Buenos Aires. Viví el gran duelo Ford Chevrolet. Podrás ver a Lucas González con su BMW Turbo. Desde Mendoza, el equipo completo de Vladimir Sumer, con la Super Chevy V8 Biturbo. Y el Chevrolet 400, la flecha de plata. El Team Torque, con el auto record de Fernando Llinar. Juan Carlos Lagoa, llega desde el sur. Desde Mar del Plata, la Chevy V8 de Ale Martínez. 9 de julio, desde las 10 de la mañana. Un feriado espectacular en Picadas de la Valle. ¡Yeah! Eso es lo que nos contaban algunos de los pilotos. Toca el turno, dine una pausa. La segunda y última del programa del día de hoy. Quedate ahí, porque después de estos anuncios de los importantes sponsors que tiene Picadas de la Valle, seguimos acelerando a fondo. Diésel Botani, laboratorio de inyección diésel, servicio de autodiagnosis. Bombas inyectoras, equipos Common Rail, asistencia personalizada. Alta tecnología, autos, camionetas, camiones, equipos generadores y todo lo que funcione a gasoil. Y es el Botani, la Valle 506, Maipú. Machina Online es una ferretería online. Vos entras a machinaonline.com. Elegí tu taladro, amoladora, compresor o la máquina que necesites y la compras. ¡Machina Online! Machinaonline.com. Tu ferretería a un clic. Vení a Lomoro y viví el Mundial. Aprovechá nuestros postres helados por 10 unidades a 150 pesos. Además, disfrutá un kilo de helado por 160 pesos. Y de regalo, te llevas nuestro super vaso Messi. Y con tus compras Lomoro, prepárate para ganar. Sorteamos 6 televisores Smart TV de 39 pulgadas, 10 camisetas y 10 pelotas oficiales de la Selección Argentina. En mayo, date un gusto mundial con Helados Lomoro. Auténtico sabor artesanal. Matus, elementos de competición. Representante en Mendoza de Pechons SPA, Black Competition y Full Mac. Venta de kits turbo y óxido nitroso. Matus, distribuidor exclusivo en Cuyo de pistones Yappel y Colino Machine. Matus, todo lo que necesita tu auto para picadas, carreras y son el cusano. Matus. Lárgate a la diversión. Subite a la alfombra mágica del Chayao. Totalmente renovada, ahora más vigente que nunca. ¿Te acordás? Patio de comidas, cumpleaños y eventos. Diversión asegurada para niños y adultos. Complejo turístico, alfombra mágica. Suma cabañas familiares de calidad con todas las comodidades a 10 minutos del centro de Mendoza. Búscanos y conocenos en alfombramagica.com. Acordate, mágica con K. Teléfono 444-7993. El Team Pedigrosi, los mejores 6 y 8 cilindros de Buenos Aires. Viví el gran duelo Ford Chevrolet. Podrás ver a Lucas González con su BMW Turbo. Desde Mendoza, el equipo completo de Vladimir Sumer. Con la Super Chevy V8 Biturbo. Y el Chevrolet 400, la flecha de plata. El Team Torque, con el auto record de Fernando Llinard. Juan Carlos Lagoa, llega desde el sur. Desde Mar del Plata, la Chevy V8 de Ale Martínez. 9 de julio, desde las 10 de la mañana. Un feriado espectacular en Picadas de la Valle. SENDBOX Encomiendas nacionales e internacionales. Transportamos soluciones. 25 de Mayo y Dorrego, Guaymallén. A metros de la terminal de Omnibus. Volvemos de la pausa, queridos amigos. Seguimos aquí en Picadas de la Valle TV. Como te he dicho, durante todo el programa. Agendalo, anótalo. Imperdible. Lunes 9 de julio. Un feriado histórico, espectacular. Con autos realmente increíbles. Muchos de ellos nunca han pisado la pista con VHT de Picadas de la Valle. Y vienen a marcar un tiempo récord. Algo fuera de serie. ¿Qué hacemos? Vamos a ver imágenes de lo que fue el miércoles 20 de junio. El gran premio del día de la bandera. Ezequiel, el ganador de la categoría 12 segundos. Bueno, te fue muy bien hoy, Ezequiel, ¿no es cierto? Sí, la verdad que me fue bien. Gané en todas las tiradas y bueno, llegué a la final y también la gané. Así que más que contento. Los competidores, buenos rivales. Y la verdad que la categoría 12 es una categoría muy competitiva. Porque vienen todos muy seguidos, entonces es muy complicado. Y sí, estuvo complicado y en la semifinal hice un 12-0-0. Buenísimo, genial. Ezequiel, hace mucho que estás en Picadas, que venís a Picadas. Y tengo el auto armado más o menos en el 2015. Y del 2016 vengo todos los días, a donde haya. ¿Qué preparación tiene tu vehículo? No, tiene más que nada cosas simples. Tiene chip, escape, junta fina. No mucho, no mucho. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias y mucha suerte para la próxima. ¿Te preparás para los eventos que vienen? Sí, vengo todos los días, vengo siempre. Y sí, de alguna forma o de otra nos la buscamos para venir. Seguimos en Picadas de la Valle y ahora estamos con Ángel, el ganador de categoría 11 segundos. Ángel, ¿cuál fue tu experiencia hoy? Contanos un poquito. Aparentemente fue buena. Pudimos llegar al primer puesto y bueno. Es cuestión de suerte un poco también y bueno. Se dio hoy. Bueno, mucha humildad, pero sos el mejor de la categoría, por lo menos sos el mejor. No, no, había varios autos y lo lindo es competir cuando hay muchos autos. Y bueno, de ahí en más tiene mucho que ver el factor suerte, así que a cualquiera le podría haber pasado. Bueno, me contaron por ahí, se corre la voz de que está en tus manos una histórica taunus negra. Así es, estamos, es un proyecto que es para largo, tratamos de ver si podemos terminarlo para principios del año que viene. Y bueno, con tiempo, esfuerzo y sacrificio. ¿De dónde surge la taunus? ¿Qué taunus es? La taunus esa era de Lucas, en su principio, en su inicio. Y hace como 12 años que es mía. Y bueno, estamos trabajando. Estuvo un tiempo con dos carburadores, después le pusimos nitro, después turbo y bueno, ahora se hizo un proyecto un poquito más amplio. Para ponerla en carrera de nuevo. La idea es que corra en la libre cuatro cilindros de tracción trasera y bueno, vamos a ver qué podemos llegar a hacer. Bueno, mucho éxito y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Estamos con Carlos, otro de los ganadores. Carlos, contanos cómo te fue hoy. Bien, muy bien, gracias a Dios. Nos fue muy, muy bien. Nos llevamos el tercer puesto en la categoría número 11. ¿Estuvo difícil o cómo la viste? Bastante, bastante, muchos autos. Realmente muchos autos, realmente la pista muy linda. Tu auto, ¿qué preparación tiene tu auto? Nada, tiene, está un poco tocado el turbo, tiene chip, que me lo hizo la gente ICR, bobinas, tiene un poco de cosas. Hay un poco de que en mano que le mandamos nosotros en el taller, porque también tenemos el taller que es BP Service. Escuchame, y te viniste con el equipo, veo. Sí, sí, siempre, con los amigos, siempre. Y lo más apreciado de mi vida. ¡Uy! El Team Pedigrosi, los mejores 6 y 8 cilindros de Buenos Aires. Viví el gran duelo Ford Chevrolet. Podrás ver a Lucas González con su BMW Turbo. Desde Mendoza, el equipo completo de Vladimir Sumer, con la Super Chevy V8 Biturbo. Y el Chevrolet 400, la flecha de plata. El Team Torque, con el auto record de Fernando Llinard. Juan Carlos Lagoa, llega desde el sur. Desde Mar del Plata, la Chevy V8 de Ale Martínez. 9 de julio, desde las 10 de la mañana. Un feriado espectacular en Picadas de la Valle. Excelentes imágenes. Y qué mejor ahora que ver imágenes de lo que fue la última edición de Copa de las Naciones, edición 2017. 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 Bueno queridos amigos, llega la hora de despedirnos Hemos tenido un programa muy pero muy lindo Nos volveremos a ver dentro de 7 días Por aquí, por la pantalla de Canal 7 ¡Suscríbete al canal! Hola queridos amigos, muy bienvenidos a un nuevo programa de Picadas de la Valle TV Prepárate porque el día de hoy te voy a estar contando de algo que ha superado todas las expectativas Sí, todas las expectativas, estamos sorprendidos No podemos creer lo que vamos a vivir el lunes 9 de julio Un feriado mucho más que espectacular ¿Por qué? Porque desembarcan en Mendoza todos, no uno, todos algo histórico Nunca ha visto todos los mejores 6 y 8 cilindros de Argentina Que vienen a Picadas de la Valle Muchos a probar por primera vez el VHT Y se enfrentarán a los número 1 de Mendoza A todo el Team Torque, al Team Depelado Sport Y cómo no iba a estar presente el auto récord argentino También Lucas González dice presente Una fecha única, espectacular Muy cerca ya de lo que es Copa de las Naciones Por lo cual, esto ha traído la atención también de muchísimos pilotos Ya que vamos a tener una pista en similares condiciones a lo que es Copa de las Naciones Con mucho pegamento y en busca de muy buenos tiempos Lunes, 9 de julio, un feriado más que espectacular Se me va a ser imposible contarte todos los autos que vienen Como la Chevy de Lagoa, el Team Piedigrosi de Buenos Aires Bueno, vienen autos realmente increíbles No sé cómo hacer para contarte porque se me hace hasta lío en la cabeza Entra en www.picadasdelavalle.com Visita nuestro Facebook Visita el evento que hemos armado del 9 de julio en Facebook Y ahí vas a poder ver un poquito la gran cantidad de pilotos confirmados Para esta fecha más que espectacular Una fecha realmente histórica Vamos a hacer temblar el asfalto de Lavalle Algo muy pero muy bueno ¿Qué te digo? Que vayamos a ver una picada Una picada de autos Y seguimos acelerando en Picadas de Lavalle TV ¡Gracias! 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 Los mejores 6 y 8 cilindros de Buenos Aires Viví el gran duelo Ford Chevrolet Podrás ver a Lucas González con su BMW Turbo Desde Mendoza El equipo completo de Vladimir Sumer Con la Super Chevy V8 Biturbo Y el Chevrolet 400 La flecha de plata El Team Torque Con el auto record De Fernando Llinar Juan Carlos Lagoa Llega desde el sur Desde Mar del Plata La Chevy V8 De Ale Martínez 9 de julio Desde las 10 de la mañana Un feriado espectacular En Picadas de Lavalle Seguimos aquí queridos amigos En Picadas de Lavalle TV Le pido ahora A nuestro querido director Gustavito Lenarducci Que vaya mostrando Algunas de las fotos De los autos Que nos han ido confirmando Hay videos también Que los pueden ver En nuestro Facebook Fecha impresionante La del lunes 9 de julio Un feriado más que espectacular ¿Qué podemos hacer ahora? Mientras vos vas viendo atrás Fotos de alguno de los autos Podemos ir a ver imágenes De cuando nos visitaba Fernando Pidiron Si nos visitó Vemos algunas imágenes ahora La del lunes 10 de julio El особio de la música Oper襲os deogle Los autos ¡Gracias! ¡Gracias! La gente, el calor de la gente, todo, el público y como nos tratan, te vuelvo a repetir, es la mejor pista de la Argentina, es uno de los mejores públicos y estoy contentísimo de venir acá, siempre. Bueno, muchísimas gracias por estar acá y bueno, a veces te puedo sacar algo, ¿cómo te decidiste en armar ese auto tan fuerte? ¿Cómo empezó todo? Y se empezó despacito un auto que compramos, que hacía la 3, allá en Buenos Aires, así que fue como que corrimos 4 o 5 meses y nos decidimos a empezar a armar bien una sola vez, y así fue. ¿Pensaste alguna vez lograr esto que estás logrando? No, la verdad que bajar los 8 lo veíamos como una meta muy lejana, pero la verdad que el laburo de Fernando es impresionante y cada vez bajamos más los tiempos. Es lindo cuando uno se labura, cuando hace mucho sacrificio, porque nos cuesta un montón las cosas que hacemos y verlo reflejado en los relojes, eso es impresionante. Muy lindas imágenes, le damos la bienvenida a Machena, una ferretería industrial espectacular que se suma a la lista de sponsor de Picadas de la Valle. ¿Qué te decía? ¿Veías en las imágenes la Chevy V8 de Ale Martínez? Preparate porque va a estar presente. Y en el próximo bloque, después de la pausa, te muestro nuevamente imágenes de esta Chevy V8 espectacular. Machena Online es una ferretería online. Vos entrás a machenaonline.com, elegí tu taladro, amoladora, compresor o la máquina que necesites y la compras. ¡Machena Online! Machenaonline.com, tu ferretería a un clic. El Team Pedigrosi, los mejores 6 y 8 cilindros de Buenos Aires. Viví el gran duelo Ford Chevrolet. Podrás ver a Lucas González con su BMW Turbo. Desde Mendoza, el equipo completo de Vladimir Sumer, con la Super Chevy V8 Biturbo. Y el Chevrolet 400, la flecha de plata. El Team Torque, con el auto record de Fernando Llinar. Juan Carlos Lagoa, llega desde el sur. Desde Mar del Plata, la Chevy V8 de Ale Martínez. 9 de julio, desde las 10 de la mañana. Un feriado espectacular en Picadas de Lavalle. En Lavalle, se inauguró el playón deportivo del barrio República del Perú, en la ciudad Tulumaya. Una concreción lograda con el esfuerzo compartido entre la unión vecinal y el municipio. Los vecinos de la zona realizaron las gestiones y lograron la donación del terreno en que la Municipalidad de Lavalle ejecutó la construcción de este espacio deportivo. El playón, que permite generar distintas actividades de contención a niños, adolescentes y jóvenes de este sector, posee una superficie de 1.125 metros cuadrados, con cierre perimetral, a lo que se suma un núcleo sanitario con duchas incluidas. También consta de luminarias de LED y demarcación de canchas de básquet, volei y fútbol 5. Además, como complemento de la obra, se realizó la prolongación de la calle que brinda el acceso a este playón, incluyendo la extensión de redes de agua potable, eléctrica e iluminación pública. Más plazas en Lavalle. A partir del Programa Municipal de Participación Ciudadana, los vecinos del barrio Santa Cecilia ya tienen el diseño de su plaza. Este programa cuenta con el acompañamiento y asesoramiento de técnicos municipales en la evaluación, cálculo y diseño de los proyectos que propone esta comunidad. La plaza contendrá mobiliarios, juegos, cestos de basura, luminarias y paseos saludables. Está previsto que la obra se habilite el próximo año. Diésel Botani, laboratorio de inyección diésel, servicio de autodiagnosis. Bombas inyectoras, equipos Common Rail, asistencia personalizada, alta tecnología, autos, camionetas, camiones, equipos generadores y todo lo que funcione a gasoil. Diésel Botani, Lavalle 506, Maipú. Covarrubias Rectificaciones, rectificación de motores diésel y nafteros. Covarrubias Rectificaciones, 50 años de trayectoria. Covarrubias Rectificaciones, Salta 931, Ciudad Mendoza. Vení a Lomoro y viví el Mundial. Aprovechá nuestros postres helados por 10 unidades a 150 pesos. Además, disfrutá un kilo de helado por 160 pesos. Y de regalo, te llevas nuestro super vaso Messi. Y con tus compras Lomoro, prepárate para ganar. Sorteamos 6 televisores Smart TV de 39 pulgadas, 10 camisetas y 10 pelotas oficiales de Selección Argentina. En mayo, date un gusto mundial con helados Lomoro, auténtico sabor artesanal. Sandbox. Encomiendas nacionales e internacionales. Transportamos soluciones. 25 de mayo, Hidorrego, Guaymallén. A metros de la terminal de Omnibus. Volvemos de la pausa, queridos amigos. Y prepárate porque vamos a tener un 9 de julio, un feriado espectacular. Declaran la independencia los 6 y 8 cilindros. Y prepárate porque también están los alta gama que quieren desafiar a los 6 y 8 cilindros. Los super clásicos, con los modernos. Hacen una fiesta, una verdadera fiesta de la aceleración. Una fecha increíble. Como te había prometido, te voy a volver a mostrar imágenes de la Chevy V8 de Ale Martínez que viene de Mar del Plata. Una Chevy con motor V8 increíble que estuvo presente en Copa de las Naciones. El Team Pedigrosi. Los mejores 6 y 8 cilindros de Buenos Aires. Viví el gran duelo Ford Chevrolet. Podrás ver a Lucas González con su BMW Turbo. Desde Mendoza, el equipo completo de Vladimir Sumer con la Super Chevy V8 Biturbo. Y el Chevrolet 400, la flecha de plata. El Team Torque con el auto record de Fernando Llinar. Juan Carlos Lagoa llega desde el sur. Desde Mar del Plata, la Chevy V8 de Ale Martínez. 9 de Julio, desde las 10 de la mañana. Un feriado espectacular en Picadas de la Valle. Excelentes imágenes nos mostraba Gustavo, siempre sorprendiéndonos. Y bueno, lunes 9 de Julio, feriado espectacular. Tuvimos otra gran fecha, que fue el Día de la Bandera. Un miércoles muy lindo, donde también estuvo presente Lucas. Te vamos a pedir que para el 9 de Julio seas puntual. ¿Por qué? Porque a las 3 de la tarde, con todo el sol, tenemos que pintar la pista para que seque rápido el pegamento. En el Día de la Bandera cometimos el error, hay que reconocerlo, cuando uno comete el error hay que reconocerlo, de pintar la pista con pegamento muy tarde. Con el frío costaba que secara y se alargaron los tiempos. Vamos a pintar la pista a las 2 y media, 3 de la tarde. Y a partir de esa hora, de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, arrancan todas las categorías libres. Tenés que ser muy puntual, el predio va a estar abierto desde las 10 de la mañana. Y sí o sí, a partir de las 2, 2 y media de la tarde, empiezan a correr todas las categorías libres. Una fecha para alquilar balcones, como decía mi abuelita. Fecha más que espectacular. Lunes 9 de Julio. Esa es la cita. A las 10 de la mañana toca el turno de que te mostremos lo que nos comentaban los pilotos en el Gran Premio Día de la Bandera, ese miércoles 20 de junio, que fue otro ferio espectacular. Leo, ¿cómo estás? ¿Es la primera vez que estás aquí en Picadas de la Valle? Sí, la primera vez. Acá en Picadas de la Valle es la primera vez. Bien. ¿Quién te acompaña? Mi viejo, mi viejo siempre acompaña. A ver, le vamos a preguntar al papá, que acompaña al chico acá. Hola, ¿qué tal la audiencia? Muy buenas tardes. Sí, hoy día estamos, hemos traído para que bude acá en la Valle. Vamos a ver qué pasa hoy día en la 10 con el auto. ¿Qué preparación tiene el auto? Contanos un poquito. La preparación es mecánica, está todo un 1.6, llevaba 1.680 porque tiene pistones de 88, nada más. Muy sencillo, el casco es un casco original. Lo único que no tiene es su paquete de elástico atrás. La jaula es totalmente segura porque es un auto que se estaba diseñando para correr en el Zonal en la 1.4. Y bueno, tenemos un auto bastante, bastante pesado. O sea, Leo, ¿la expectativa cuál es? Sí, la expectativa hoy es hacer las cosas bien y ver si podemos pellicar algo en la 10. Alex, contanos, es la primera vez que venís, ¿no es cierto? Sí, es la primera vez y venimos armando el FIA. Venimos armándolo hace dos meses más o menos. ¿Vos sos el mecánico? Yo soy el mecánico, sí. No, no tiene mucho, el motor es 1.6 original, una leva de 11 y carburador de FIA 1. Y bueno, con eso nos gasta mucho y anda en la calle y también se viene a divertir a la FIA de vez en cuando. Bueno, y esperando, ¿qué cosa? ¿Cuál es la expectativa? La 11. ¿Y qué pretendes de la 11? Pretendemos llegar a primero. Lo que más lejos se pueda, con poco lo que más lejos se pueda. Nos metimos en la 12 y nos caímos. Estamos con Ezequiel, ¿de dónde nos visitás, Ezequiel? De la provincia de San Juan. Bien, ¿es la primera vez que venís? No, ya hemos venido unas cuantas, venimos seguidos, somos habituidos acá al lugar. Bien, ¿y cómo te ha ido? ¿Hoy cómo ha sido la jornada? La verdad que no fue mi día hoy, estuve medio flojo con el semáforo. Pero bueno, no siempre nos va a ir bien. Pasa. Escuchame, ¿y te seguís preparando para el resto del año? Y vamos a ver si venimos mejor armaditos para la Copa de las Naciones, es a dónde apuntamos. ¿Cuál es la preparación del vehículo? Y tiene leva, tiene la tapa laburada, múltiples escapes, embrague sinterizado, tiene unas cositas. Bueno, muchas gracias por venir y esperamos que vuelva, sobre todo para octubre. Gracias a ustedes y esperemos que en octubre estemos acá. Estamos con Juan Manuel, que viene de San Martín. Juan Manuel, contanos cómo ha sido la jornada de hoy. Bien, acá estamos esperando la once, recién arrancamos, recién tiramos una sola vez y ganamos, así que estamos esperando que nos llame. ¿Contentos para la segunda vuelta? Sí, eso seguro. Y a ver si repetimos hace dos años o ganamos este mismo premio. Salimos primero en la once. Bien, entonces esperando ese mismo resultado. Ojalá que sí. Bueno, ¿venís acompañado? Sí, venimos con los chicos de taller y con otros dos autos más. ¿Mecánico? El mecánico está en la tribuna. Ah, bien. Se viene a hacer el asado, ¿no? Está bien. ¿La preparación del vehículo? Tiene motor de FIA 1, o sea, 1006. Y bueno, está a palera, de todo un poquito. ¿Te estás preparando para algún otro evento? Y sí, vamos a ver si llegamos al 9 de julio y si no, bueno, seguiremos esperando. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir y esperemos que tengan muchísima, muchísima suerte. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas saludos. El Team Pedigrosi, los mejores 6 y 8 cilindros de Buenos Aires. Viví el gran duelo Ford Chevrolet. Podrás ver a Lucas González con su BMW Turbo. Desde Mendoza, el equipo completo de Vladimir Sumer con la Super Chevy V8 Biturbo. Y el Chevrolet 400, la flecha de plata. El Team Torque con el auto record de Fernando Llinar. Juan Carlos Lagoa llega desde el sur. Desde Mar del Plata, la Chevy V8 de Ale Martínez. 9 de julio, desde las 10 de la mañana. Un feriado espectacular en Picadas de la Valle. Eso es lo que nos contaban algunos de los pilotos. Toca el turno, dine una pausa. La segunda y última del programa del día de hoy. Quedate ahí porque después de estos anuncios de los importantes sponsors que tiene Picadas de la Valle, seguimos acelerando a fondo. MACHENA Online es una ferretería online. Vos entrás a machenaonline.com. Elegí tu taladro, amoladora, compresor o la máquina que necesites y la comprás. ¡MACHENA Online! MACHENAonline.com. Tu ferretería a un clic. Vení a Lomoro y viví el Mundial. Aprovechá nuestros postres helados por 10 unidades a 150 pesos. Además, disfrutá un kilo de helado por 160 pesos. Y de regalo, te llevas nuestro super vaso Messi. Y con tus compras Lomoro, prepárate para ganar. Sorteamos 6 televisores Smart TV de 39 pulgadas, 10 camisetas y 10 pelotas oficiales de la Selección Argentina. En mayo, date un gusto mundial con Helados Lomoro. Auténtico sabor artesanal. Matus, elementos de competición. Representante en Mendoza de Pechons SPA, Black Competition y Full Mac. Venta de kits turbo y óxido nitroso. Matus, distribuidor exclusivo en Cuyo de pistones Yappel y Colino Machine. Matus, todo lo que necesita tu auto para picadas, carreras y son el cusano. Matus. Largate a la diversión. Subite a la alfombra mágica del Chayao. Totalmente renovada. Ahora más vigente que nunca. ¿Te acordás? Patio de comidas. Cumpleaños y eventos. Diversión asegurada para niños y adultos. Complejo turístico. Alfombra mágica. Suma cabañas familiares de calidad con todas las comodidades a 10 minutos del centro de Mendoza. Búscanos y conocenos en alfombramágica.com. Acordate, mágica con K. Teléfono 444-7993. El Team Pedigrosi. Los mejores 6 y 8 cilindros de Buenos Aires. Viví el gran duelo Ford Chevrolet. Podrás ver a Lucas González con su BMW Turbo. Desde Mendoza, el equipo completo de Vladimir Sumer. Con la Super Chevy V8 Biturbo. Y el Chevrolet 400, la flecha de plata. El Team Torque con el auto record de Fernando Llinard. Juan Carlos Lagoa llega desde el sur. Desde Mar del Plata, la Chevy V8 de Ale Martínez. 9 de julio, desde las 10 de la mañana. Un feriado espectacular en Picadas de la Valle. ¡Yeah! SENDBOX Encomiendas nacionales e internacionales. Transportamos soluciones. 25 de mayo y Dorrego, Guaymallén. A metros de la terminal de Omnibus. Volvemos de la pausa, queridos amigos. Seguimos aquí en Picadas de la Valle TV. Como te he dicho durante todo el programa. Agéndalo, anótalo. Imperdible. Lunes 9 de julio. Un feriado histórico, espectacular. Con autos realmente increíbles. Muchos de ellos nunca han pisado la pista con VHT de Picadas de la Valle. Y vienen a marcar un tiempo récord. Algo fuera de serie. ¿Qué hacemos? Vamos a ver imágenes de lo que fue el miércoles 20 de junio. El gran premio del día de la bandera. Ezequiel, el ganador de la categoría 12 segundos. Bueno, te fue muy bien hoy, Ezequiel, ¿no es cierto? Sí, la verdad que me fue bien. Gané todas las tiradas y bueno, llegué a la final y también la gané. Así que más que contento. Los competidores, buenos rivales. Y la verdad que la categoría 12 es una categoría muy competitiva. Porque vienen todos muy seguidos. Entonces es muy complicado. Y sí, estuvo complicado. En la semifinal hice un 12-0-0. Buenísimo, genial. Ezequiel, hace mucho que estás en Picadas, que venís a Picadas. Y tengo el auto armado más o menos en el 2015. Y del 2016 vengo todos los días, a donde haya. ¿Qué preparación tiene tu vehículo? No, tiene más que nada cosas simples. Tiene chip, escape, junta fina. No mucho, no mucho. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias y mucha suerte para la próxima. ¿Te preparás para los eventos que vienen? Sí, vengo todos los días, vengo siempre. Y sí, de alguna forma o de otra nos la buscamos para venir. Y seguimos en Picadas de la Valle. Y ahora estamos con Ángel, el ganador de categoría 11 segundos. Ángel, ¿cuál fue tu experiencia hoy? Contanos un poquito. Aparentemente fue buena, pudimos llegar al primer puesto y bueno, es cuestión de suerte un poco también y bueno, sucedió hoy. Bueno, mucha humildad, pero sos el mejor de la categoría, por lo menos sos el mejor. No, no, había varios autos y lo lindo es competir cuando hay muchos autos. Y bueno, de ahí en más, tiene mucho que ver el factor suerte, así que a cualquiera le podría haber pasado. Bueno, me contaron por ahí, se corre la voz de que está en tus manos una histórica Taunus Negra. Así es, es un proyecto que es para largo, tratamos de ver si podemos terminarlo para principios del año que viene. Y bueno, con tiempo, esfuerzo y sacrificio. ¿De dónde surge la Taunus? ¿Qué Taunus es? La Taunus esa era de Lucas, en sus principios, en sus inicios, y hace como 12 años que es mía. Y bueno, estamos trabajando, estuvo un tiempo con dos carburadores, después le pusimos nitro, después turbo y bueno, ahora se hizo un proyecto un poquito más amplio. ¿Para ponerla en carrera de nuevo? La idea es que corra en la libre cuatro cilindros de tracción trasera y bueno, vamos a ver qué podemos llegar a hacer. Bueno, mucho éxito y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Estamos con Carlos, otro de los ganadores. Carlos, contanos cómo te fue hoy. Bien, muy bien, gracias a Dios. Nos fue muy, muy bien, nos llevamos el tercer puesto en la categoría número 11. ¿Estuvo difícil o cómo la viste? Bastante, bastante, muchos autos, realmente muchos autos, realmente la pista muy linda. ¿Qué preparación tiene tu auto? Nada, tiene, está un poco tocado el turbo, tiene chip, que me lo hizo la gente de ICR, bobinas, tiene un poco de cosas. Y un poco de mano que le mandamos nosotros en el taller, porque también tenemos el taller que es BP Service. Escuchame, y te viniste con el equipo, veo. Sí, sí, siempre, con los amigos, siempre. Y lo más apreciado de mi vida. ¡Uy! El Team Pedigrosi, los mejores 6 y 8 cilindros de Buenos Aires. Viví el gran duelo Ford Chevrolet. Podrás ver a Lucas González con su BMW Turbo. Desde Mendoza, el equipo completo de Vladimir Sumer, con la Super Chevy V8 Biturbo. Y el Chevrolet 400, la Flecha de Plata. El Team Torque, con el auto record de Fernando Llinar. Juan Carlos Lagoa, llega desde el sur. Desde Mar del Plata, la Chevy V8 de Ale Martínez. 9 de Julio, desde las 10 de la mañana. Un feriado espectacular en Picadas de la Valle. ¡Yeah! Excelentes imágenes, y qué mejor ahora que ver imágenes de lo que fue la última edición de Copa de las Naciones, edición 2017. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, queridos amigos, llega la hora de despedirnos. Hemos tenido un programa muy, pero muy lindo. Nos volveremos a ver dentro de 7 días, por aquí, por la pantalla de Canal 7. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, queridos amigos, muy bienvenidos a un nuevo programa de Picadas de la Valle TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en Mendoza, todos, no uno, todos, algo histórico, nunca visto, todos los mejores 6 y 8 cilindros de Argentina que vienen a Picadas de la Valle, muchos a probar por primera vez el VHT y se enfrentarán a los número 1 de Mendoza, a todo el Team Torque, al Team de Pelado Sport y como no iba a estar presente el auto récord argentino, también Lucas González dice presente, una fecha única, espectacular, muy cerca ya de lo que es Copa de las Naciones, por lo cual esto ha traído la atención también de muchísimos pilotos, ya que vamos a tener una pista en similares condiciones a lo que es Copa de las Naciones, con mucho pegamento y en busca de muy buenos tiempos. Lunes, 9 de Julio, un feriado más que espectacular, se me va a ser imposible contarte todos los autos que vienen como la Chevy de Lagoa, el Team Piedigrosi de Buenos Aires, bueno vienen autos realmente increíbles, no sé cómo hacer para contarte porque se me hace hasta lío en la cabeza, entra en www.picadasdelavalle.com, visita nuestro Facebook, visita el evento que hemos armado del 9 de Julio en Facebook y ahí vas a poder ver un poquito la gran cantidad de pilotos confirmados para esta fecha más que espectacular, una fecha realmente histórica, vamos a hacer temblar el asfalto de la Valle, algo muy pero muy bueno, que te digo, que vayamos a ver una picada, una picada de autos y seguimos acelerando en Picadas de la Valle TV. El Team Piedigrosi, los mejores 6 y 8 cilindros de Buenos Aires. Viví el gran duelo Ford Chevrolet, podrás ver a Lucas González con su BMW Turbo. Desde Mendoza, el equipo completo de Vladimir Sumer, con la Super Chevy V8 Biturbo y el Chevrolet 400, la flecha de plata. El Team Torque, con el auto record de Fernando Llinar. Juan Carlos Lagoa llega desde el sur. Desde Mar del Plata, la Chevy V8 de Ale Martínez. 9 de Julio, desde las 10 de la mañana, un feriado espectacular en Picadas de la Valle. Seguimos aquí, queridos amigos en Picadas de la Valle TV. Le pido ahora a nuestro querido director Gustavito Lenarducci que vaya mostrando alguna de las fotos de los autos que nos han ido confirmando. Hay videos también que los pueden ver en nuestro Facebook. Fecha impresionante, la del lunes 9 de Julio. Un feriado más que espectacular. ¿Qué podemos hacer ahora? Mientras vos vas viendo atrás fotos de algunos de los autos, podemos ir a ver imágenes de cuando nos visitaba Fernando Pidirosa y nos visitó. Vemos algunas imágenes ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Món león, ¿cómo estamos? ¿todo bien? Todo bien, la verdad muy contento de estar acá en Mendoza. Esto es la mejor pista de la Argentina y siempre nos atienden de primera. Eso es lo importante, que se hayan sentido cómodos ¿Te ha gustado el evento? ¿La has pasado bien? La gente, el calor de la gente Todo, el público Y como los tratan Te lo vuelvo a repetir, es la mejor pista de la Argentina Uno de los mejores públicos Y estoy contentísimo Venir acá, siempre Bueno, muchísimas gracias por estar acá Y bueno, a ver si te puedo sacar algo ¿Cómo te decidiste En armar ese auto tan fuerte? ¿Cómo empezó todo? Y se empezó despacito, un auto que compramos Que hacía la 3, allá en Buenos Aires Así que Fue como que corrimos 4 o 5 meses Y nos decidimos a empezar a armar Armar bien una sola vez Y así fue ¿Pensaste alguna vez lograr esto que estás logrando? No, la verdad que bajar los 8 Lo veíamos como una meta muy lejana Pero la verdad que El laburo de Fernando es impresionante Y cada vez bajamos más los tiempos Es lindo cuando uno se labura Cuando hace mucho sacrificio Porque nos cuesta un montón Las cosas que hacemos Y verlo reflejado en los relojes Eso es impresionante Muy lindas imágenes Le damos la bienvenida a Machena Una ferretería industrial espectacular Que se suma a la lista de sponsor De Picadas de la Valle ¿Qué te decía? ¿Veías en las imágenes La Chevy V8 de Ale Martínez? Preparate porque va a estar presente Y en el próximo bloque Después de la pausa Te muestro nuevamente imágenes De esta Chevy V8 espectacular Machena Online Es una ferretería online Vos entrás a machenaonline.com Elegí tu taladro, amoladora, compresor O la máquina que necesites Y la compras ¡Machena Online! Machenaonline.com Tu ferretería a un clic El Team Pedigrosi Los mejores 6 y 8 cilindros de Buenos Aires Viví el gran duelo Ford Chevrolet Podrás ver a Lucas González Con su BMW Turbo Desde Mendoza El equipo completo de Vladimir Sumer Con la Super Chevy V8 Biturbo Y el Chevrolet 400 La flecha de plata El Team Torque Con el auto record De Fernando Llinar Juan Carlos Lagoa Llega desde el sur Desde Mar del Plata La Chevy V8 De Ale Martínez 9 de Julio Desde las 10 de la mañana Un feriado espectacular En Picadas de la Valle En la Valle Se inauguró El playón deportivo Del barrio República del Perú En la ciudad Tulumaya Una concreción Lograda con el esfuerzo compartido Entre la Unión Vecinal Y el municipio Los vecinos de la zona Realizaron las gestiones Y lograron la donación del terreno En que la Municipalidad de la Valle Ejecutó la construcción De este espacio deportivo El playón Que permite generar Distintas actividades De contención A niños Adolescentes Y jóvenes De este sector Posee una superficie De 1.125 metros cuadrados Con cierre perimetral A lo que se suma Un núcleo sanitario Con duchas incluidas También Consta de luminarias de LED Y demarcación De canchas De básquet Volei Y fútbol 5 Además Como complemento De la obra Se realizó La prolongación De la calle Que brinda el acceso A este playón Incluyendo La extensión De redes De agua potable Eléctrica E iluminación pública Más plazas En la valle A partir del programa Municipal De participación Ciudadana Los vecinos Del barrio Santa Cecilia Ya tienen El diseño De su plaza Este programa Cuenta con el Acompañamiento Y asesoramiento De técnicos Municipales En la evaluación Cálculo Y diseño De los proyectos Que propone Esta comunidad La plaza Contendrá Mobiliarios Juegos Cestos de basura Luminarias Y paseos saludables Está previsto Que la obra Se habilite El próximo año Diecel Botani Laboratorio De inyección Diecel Servicio De autodiagnosis Bombas inyectoras Equipos Common Rail Asistencia personalizada Alta tecnología Autos Camionetas Camiones Equipos generadores Y todo lo que funcione A gasoil Diecel Botani La Valle 506 Maipú Covarrubias Rectificaciones Rectificación de motores Diesel y nafteros Covarrubias Rectificaciones 50 años De trayectoria Covarrubias Rectificaciones Salta 931 Ciudad Mendoza Vení a Lomoro Y viví el Mundial Aprovecha nuestros postres helados por 10 unidades a 150 pesos Además disfruta un kilo de helado por 160 pesos Y de regalo te llevas nuestro super vaso Messi Y con tus compras Lomoro Preparate para ganar Sorteamos 6 televisores Smart TV de 39 pulgadas 10 camisetas Y 10 pelotas oficiales de Selección Argentina En mayo Date un gusto mundial con helados Lomoro Auténtico sabor artesanal Sandbox Encomiendas nacionales e internacionales Transportamos soluciones 25 de mayo Hidrorego Guaymallén A metros de la terminal de Omnibus Volvemos de la pausa queridos amigos Y prepárate porque vamos a tener un 9 de julio Un feriado espectacular Declaran la independencia Los 6 y 8 cilindros Y prepárate porque también están Los alta gama Que quieren desafiar A los 6 y 8 cilindros Los super clásicos Con los modernos Hacen una fiesta Una verdadera fiesta de la aceleración Una fecha increíble Como te había prometido Te voy a volver a mostrar imágenes De la Chevy V8 de Ale Martínez Que viene de Mar del Plata Una Chevy con motor V8 increíble Que estuvo presente en Copa de las Naciones ¡Suscríbete! El Team Pedigrosi Los mejores 6 y 8 cilindros de Buenos Aires Viví el gran duelo Ford Chevrolet Podrás ver a Lucas González Con su BMW Turbo Desde Mendoza El equipo completo de Vladimir Sumer Con la Super Chevy V8 Biturbo Y el Chevrolet 400 La flecha de plata El Team Torque Con el auto record de Fernando Llinar Juan Carlos Lagoa llega desde el sur Desde Mar del Plata La Chevy V8 de Ale Martínez 9 de Julio Desde las 10 de la mañana Un feriado espectacular En Picadas de la Valle Excelentes imágenes nos mostraba Gustavo Siempre sorprendiéndonos Y bueno Lunes 9 de Julio Feriado espectacular Tuvimos otra gran fecha Que fue el Día de la Bandera Un miércoles muy lindo Donde también estuvo presente Lucas Te vamos a pedir Que para el 9 de Julio Seas puntual ¿Por qué? Porque a las 3 de la tarde Con todo el sol Tenemos que pintar la pista Para que seque rápido el pegamento En el Día de la Bandera Cometimos el error Hay que reconocerlo Cuando uno comete el error Hay que reconocerlo De pintar la pista Con pegamento muy tarde Con el frío Costaba que secara Y se alargaron los tiempos Vamos a pintar la pista A las 2 y media A las 3 de la tarde Y a partir de esa hora De las 2 de la tarde 3 de la tarde Arrancan todas las categorías libres Tenés que ser muy puntual El predio va a estar abierto Desde las 10 de la mañana Y sí o sí A partir de las 2 2 y media de la tarde Empiezan a correr Todas las categorías libres Una fecha Para alquilar balcones Como decía mi abuelita Fecha más que espectacular Lunes 9 de Julio Esa es la cita A las 10 de la mañana Toca el turno De que te mostremos Lo que nos comentaban Los pilotos En el Gran Premio Día de la Bandera Ese miércoles 20 de Junio Que fue otro ferio espectacular Leo, ¿cómo estás? ¿Es la primera vez Que estás aquí En Picadas de la Valle? Sí, la primera vez Acá en Picadas de la Valle Es la primera vez Bien ¿Quién te acompaña? Mi viejo Mi viejo siempre acompaña Le vamos a preguntar al papá Que acompaña al chico acá Hola, ¿qué tal la audiencia? Muy buenas tardes Sí, hoy día estamos Hemos traído para que Bude acá en la Valle Vamos a ver Qué pasa hoy día En la 10 con el auto ¿Qué preparación tiene el auto? Contanos un poquito La preparación Es mecánica Está todo un 1.6 Llevaba 1.680 Porque tiene pistones de 88 Nada más Muy sencillo El casco Un casco original Lo único que no tiene Es su paquete elástico Atrás La jaula Es totalmente segura Porque un auto Que se estaba diseñando Para correr en el Zonal En la 1004 Y bueno Tenemos un auto Bastante, bastante pesado O sea, Leo Que la expectativa ¿Cuál es? Sí, la expectativa Y hacer las cosas bien Y ver si Podemos pellicar algo En la 10 Alex, contanos Es la primera vez Que venís ¿No es cierto? Sí, es la primera vez Y Venimos armando el FIA Venimos armando el FIA Hace dos meses Más o menos ¿Vos sos el mecánico? Yo soy el mecánico, sí No, no tiene mucho El motor es 1006 original Una leva de 11 Y carburador de FIA 1 Y bueno Con eso estamos Nos gasta mucho Y anda en la calle Y también se viene a divertir En la FIA de vez en cuando Bueno, y esperando ¿Qué cosa? ¿Cuál es la expectativa? La 11 ¿Y qué pretendes de la 11? Pretendemos Llegar a primero Con poco Lo que más lejos se pueda Nos metimos en la 12 Y nos caímos Estamos con Ezequiel ¿De dónde nos visitás, Ezequiel? De la provincia de San Juan Bien, ¿es la primera vez que venís? No, ya hemos venido unas cuantas Venimos seguidos Somos habituidos acá al lugar Bien, ¿y cómo te ha ido? ¿Hoy cómo ha sido la jornada? La verdad que no fue mi día hoy Estuve medio flojo con el semáforo Pero bueno No siempre Nos va a ir bien Pasa Escuchame ¿Y te seguís preparando Para el resto del año? Y vamos a ver si venimos Mejor armaditos Para la Copa de las Naciones De dónde apuntamos ¿Cuál es la preparación del vehículo? Y tiene el EVA Tiene la tapa laburada Múltiples escapes Embragues sinterizados Tiene unas cositas Bueno Bueno, muchas gracias por venir Y esperamos que vuelva Sobre todo para octubre Gracias a ustedes Y esperemos que en octubre Estemos acá Estamos con Juan Manuel Que viene de San Martín Juan Manuel Contanos cómo ha sido La jornada de hoy Bien Acá estamos esperando la once Recién arrancamos Recién tiramos una sola vez Y ganamos Así que estamos esperando Que nos llamen Contentos para la segunda vuelta Sí, eso seguro Y a ver si repetimos Hace dos años Ganamos este mismo premio Salimos primero en la once Bien Entonces esperando ese mismo resultado Ojalá que sí Bueno, venís acompañado Sí, venimos con el chico de taller Y con otros dos autos más ¿El mecánico? El mecánico está en la tribuna Ah, bien Se viene a hacer el asado Está bien ¿La preparación del vehículo? Tiene motor de FIA 1 O sea, 1.600 Y bueno Está a palera De todo un poquito ¿Te estás preparando Para algún otro evento? Y sí, vamos a ver Si llegamos al 9 de julio Y si no Bueno, seguiremos esperando Bueno Chicos, muchísimas gracias por venir Y esperemos que tengan Muchísima, muchísima suerte Bueno, muchas gracias a ustedes Y mucho saludo El Team Pedigrosi Los mejores 6 y 8 cilindros De Buenos Aires Viví el gran duelo Ford Chevrolet Podrás ver a Lucas González Con su BMW Turbo Desde Mendoza El equipo completo de Vladimir Sumer Con la Super Chevy V8 Biturbo Y el Chevrolet 400 La flecha de plata El Team Torque Con el auto record De Fernando Llinar Juan Carlos Lagoa Llega desde el sur Desde Mar del Plata La Chevy V8 De Ale Martínez 9 de julio Desde las 10 de la mañana Un feriado espectacular En Picadas de la Valle Eso es lo que nos contaban Algunos de los pilotos Toca el turno Dino una pausa La segunda y última Del programa del día de hoy Quedate ahí Porque después de estos anuncios De los importantes sponsors Que tiene Picadas de la Valle Seguimos acelerando a fondo Diésel Botani Laboratorio de inyección diésel Servicio de autodiagnosis Bombas inyectoras Equipos Common Rail Asistencia personalizada Alta tecnología Autos Camionetas Camiones Equipos generadores Y todo lo que funcione a gasoil Diésel Botani La Valle 506 Maipú Machina Online Es una ferretería online Vos entras a machinaonline.com Elegí tu taladro Amoladora Compresor O la máquina que necesites Y la compras Machina Online Machinaonline.com Tu ferretería Un clic Vení a Lomoro Y viví el Mundial Aprovecha nuestros postres helados Por 10 unidades A 150 pesos Además Disfruta un kilo de helado Por 160 pesos Y de regalo Te llevas nuestro Super vaso Messi Y con tus compras Lomoro Preparate para ganar Sorteamos 6 televisores Smart TV De 39 pulgadas 10 camisetas Y 10 pelotas oficiales De Selección Argentina En mayo Date un gusto mundial Con Helados Lomoro Auténtico sabor artesanal Matus Alimentos de competición Representante en Mendoza De Pechons SPA Black Competition Y Full Mac Venta de kits turbo Y óxido nitroso Matus Distribuidor exclusivo En cuyo De pistones Y Apple Y Colino Machine Matus Todo lo que necesita Tu auto Para picadas Carreras Y son el cusano Matus Largate a la diversión Subite a la alfombra Mágica Del Chayao Totalmente renovada Ahora más vigente Que nunca ¿Te acordás? Patio de comidas Cumpleaños Y eventos Diversión asegurada Para niños y adultos Complejo turístico Alfombra Mágica Suma cabañas familiares De calidad Con todas las comodidades A 10 minutos Del centro de Mendoza Búscanos Y conocenos En AlfombraMágica.com Acordate Mágica Con K Teléfono 444-7993 El Team Pedigrosi Los mejores 6 y 8 cilindros De Buenos Aires Viví el gran duelo Ford Chevrolet Podrás ver a Lucas González Con su BMW Turbo Desde Mendoza El equipo completo De Vladimir Sumer Con la Super Chevy V8 Biturbo Y el Chevrolet 400 La flecha de plata El Team Torque Con el auto record De Fernando Llinar Juan Carlos Lagoa Llega desde el sur Desde Mar del Plata La Chevy V8 De Ale Martínez 9 de Julio Desde las 10 de la mañana Un feriado espectacular En Picadas de la Valle Volvemos de la Pausa Queridos amigos Seguimos aquí en Picadas De la Valle TV Como te he dicho Durante todo el programa Agendalo Anotalo Imperdible Lunes 9 de Julio Un feriado Histórico Espectacular Con autos Realmente increíbles Muchos de ellos Nunca han pisado La pista con VHT De Picadas de la Valle Y vienen A marcar Un tiempo record Algo Fuera de serie ¿Qué hacemos? Vamos a ver Imágenes De lo que fue El miércoles 20 de junio El gran premio Del día de la bandera Ezequiel El ganador De la categoría 12 segundos Bueno Te fue muy bien hoy Ezequiel ¿No es cierto? Si la verdad Que me fue bien Gané en todas las tiradas Y bueno Llegué a la final Y también la gané Así que más que contento Los competidores Buenos rivales Y la verdad Que la categoría 12 Es una categoría Muy competitiva Porque vienen Todos muy seguidos Entonces es muy complicado Y si estuvo Estuvo complicado Y en la semifinal Hice un 12-0-0 Que la baite Buenísimo Genial Ezequiel Hace mucho que estás En Picadas Que venís a Picadas Y tengo el auto armado Más o menos Del 2015 Y del 2016 Vengo todos los días A donde haya ¿Qué preparación Tiene tu vehículo? No, tiene más que nada Cosas simples Tiene chip Escape Junta fina No mucho No mucho Bueno Ezequiel Muchísimas gracias Y mucha suerte Para la próxima ¿Te preparás Para los eventos Que vienen? Si, vengo todos los días Vengo siempre Y si De alguna forma o de otra Nos la rebuscamos Para venir Y seguimos en Picadas De la Valle Y ahora estamos con Ángel El ganador De categoría 11 segundos Ángel ¿Cuál fue tu experiencia hoy? Contanos un poquito Aparentemente fue buena Pudimos llegar al primer puesto Y bueno Es cuestión de suerte Un poco también Y bueno Se dio hoy Bueno, mucha humildad Pero sos el mejor De la categoría Por lo menos Sos el mejor No, no Había varios autos Y lo lindo es competir Cuando hay muchos autos Y bueno De ahí en más Tiene mucho que ver El factor suerte Así que A cualquiera le podría haber pasado Bueno Me contaron por ahí Se corre la voz De que está en tus manos Una histórica Taunus negra Así es Estamos Es un proyecto Que es para largo Tratamos de ver Si podemos terminar Para principios del año Que viene Y bueno Con tiempo Esfuerzo Y sacrificio Y bueno ¿De dónde surge la Taunus? ¿Qué Taunus? La Taunus Esa era de Lucas En su principio En su inicio Y hace Como 12 años Que es mía Y bueno Estamos trabajando Estuvo Un tiempo Con dos caluradores Después le pusimos Nitro Después Turbo Y bueno Ahora Se hizo un proyecto Un poquito más amplio Para ponerla en carrera De nuevo La idea es que corra En la libre Cuatro cilindros Tracción trasera Y bueno Vamos a ver Qué podemos llegar a hacer Bueno Mucho éxito Y muchas gracias Por estar acá Muchas gracias a ustedes Estamos con Carlos Otro de los ganadores Carlos Contanos Cómo te fue hoy Bien Muy bien Gracias a Dios Nos fue muy muy bien Nos llevamos el tercer puesto En la categoría Número 11 ¿Estuvo difícil? ¿O cómo la viste? Bastante Muchos autos Realmente muchos autos Realmente la pista muy linda Tu auto ¿Qué preparación tiene tu auto? Nada Tiene Está un poco tocado el turbo Tiene chip Que me lo hizo la gente ICR Bobinas Tiene un poco de cosas Y un poco de mano Que le mandamos nosotros En el taller Porque también tenemos el taller Que es BP Service Escuchame Y te viniste con el equipo Veo Sí, sí Siempre Con los amigos Siempre Y lo más apreciado De mi vida Uy El Team Pedigrosi Los mejores 6 y 8 cilindros De Buenos Aires Viví el gran duelo Ford Chevrolet Podrás ver a Lucas González Con su BMW Turbo Desde Mendoza El equipo completo De Vladimir Sumer Con la Super Chevy V8 Biturbo Y el Chevrolet 400 La flecha de plata El Team Torque Con el auto record De Fernando Llinar Juan Carlos Lagoa Llega desde el sur Desde Mar del Plata La Chevy V8 De Ale Martínez 9 de Julio Desde las 10 de la mañana Un feriado espectacular En Picadas de la Valle Excelentes imágenes Y qué mejor ahora Que ver imágenes De lo que fue La última edición De Copa de las Naciones Edición 2017 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!